Hola, mi nombre es Natalia Valderrama, estudio Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales. Si tuviera la oportunidad de asistir a una alfombra roja elegiría los Grammys y elegiría entrevistar a Adele. La pregunta que le haría es cómo ha influido su pasado sentimental a la hora de escribir sus canciones que han sido todo un éxito. Bueno, muchísimas gracias, me gustaría ser La Chica y Colombia.